La verdad que estoy muy contenta, muy feliz por los resultados obtenidos, así que bueno, ahora a entrenar, que ya quedan 20 días nada más para lo próximo, que es el sudamericano. Bueno, bueno Andrea, contame un poquito, trajiste una de cada color, ¿no? ¿Cómo? Trajiste una de cada color. Sí, 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 en los 200 de espalda, bueno, hice récord argentino, bajé mi marca, también fue récord de campeonato, bueno, primera, quedé en segunda en los 100 de espalda, también con récord argentino, lo hice en la eliminatoria y lo bajé unas décimas más en la final, así que muy contenta también por eso, porque era una marca que, bueno, me costaba, me hacía varios torneos que quería bajar, y en los 50 metros de espalda, el bronze. Bueno, Andrea, ¿cómo viste el torneo? Bueno, muy buen nivel el torneo, en general muy bueno, como experiencia, por supuesto, muy positivo, y bueno, el equipo también muy lindo, el torneo en general, bueno, como te digo, muy buen nivel, muy buenas marcas se han hecho, así que, bueno, muy contenta. Bueno, André, te dejamos, queríamos tan solo saludarte, felicitarte, y siempre lo digo, es muy fácil así hacer un programa de deportes, teniendo a cordobeses que nos representan de la forma que lo haces vos, y bueno, queríamos felicitarte, hablar con vos unos minutos, andá a descansar, andá a estar junto con tu familia, realmente muy merecido el descanso que vas a tener, corto, como decís vos, pero merecido, y qué más te puedo decir, muchas felicitaciones, André. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y le vamos a preguntar al profe Rossi, cómo vio el torneo, cómo la vio Andrea, ante todo, felicitaciones, amigo, te mando un gran abrazo, y bueno, misión cumplida, ¿no? Hola, Rubén, buenas tardes. Sí, la verdad que contento con los objetivos que nos habíamos propuesto que se pudieron cumplir, y fundamentalmente cumpliendo con las expectativas del equipo que contrató a Andrea, y bueno, dejando las puertas abiertas seguramente para seguir participando en este tipo de torneos. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar justamente, ¿qué decía la gente de Unisanta? No, bien, bien, obviamente muy contento porque en las tres pruebas principales de Andrea, en las tres pruebas hizo podio, y bueno, el último día cerró de manera positiva con los cientos de espalda, y al hacer récord brasilero y récord de campeonato, le aportó aparte 70 puntos extra al equipo. ¡Gracias! Oh, no.